Yo me voy a hacer algo que me dice, creo que no hay derecho Yo no me quiero, no te quisiste, no te quiero No me moleste, ni siquiera que pienso Que yo en tu lugar estaré mal, mejor me decía ¡Cállate en presión! ¡Yo soy como Larga! ¡Soy como Rey! ¡Es proleta! ¡Y vuestros aliados no tienen defensa! ¡Y necesitan un guerrero! ¡Es mi deseo verte luchando en ese lugar! ¡Un hombre te harás! ¡No digas más! ¡Que hará la saldad! ¡Madre, tú no puedes permitir que el gato me cante con valla! ¡Si es un lealero que se me deís! ¡Dígale a tú lo que daña! ¡Dígale a tu cielo y razón! ¡Dígale a tu eres de Arturo! ¡Pero después que tu querida murió! ¡Sólo el mensaje es absurdo!